Hola, hoy voy a presentarte un documental sobre la época de la Guerra Fría, documentales que ya había prometido a principios de este año y realizando en combinación con otras temáticas que vamos presentando en el canal. Y que es un periodo de la historia en el cual verás incluso alguna relación con hechos recientes que están ocurriendo para el momento en el que se está publicando este video. Concretamente tiene que ver con los planes del pacto de Varsovia, que fue la alianza realizada por la Unión Soviética para atacar a Occidente a través de una parte muy concreta del mundo. La invasión de Escandinavia. Te contaré en este video todo lo relacionado con los planes principales de invasión que se tuvieron y los planes de defensa de estos países para repeler esta agresión. En ese sentido ya tengo otro video que hace referencia a etapas de la Guerra Fría, como han sido las intervenciones militares cubanas, de los cuales te dejaré un enlace al final de este para que los puedas ver también. Ahora, quédate conmigo para ver, mediante una serie de documentos que he ido reuniendo a lo largo del tiempo, esta parte interesante y muy importante de la historia y sobre todo de la que verás alguna relación con hechos actuales. Ahora, vamos allí. El conflicto de Rusia con Occidente no es algo nuevo. Es algo que ya viene de larga data. Anteriormente, cuando el país formaba parte de la Unión Soviética, ya también existía un conflicto con Occidente. En aquel momento era de manera concreta con el Pacto de Varsovia, que eran los países aliados de la entonces Unión Soviética, que hicieron esta alianza para oponerse a la otra gran alianza mundial que todavía sigue existiendo, conocida como la OTAN. Y también, anterior a esta época, ya en época del Imperio Ruso, existían conflictos concretamente con la zona del mundo de la que vamos a hablar ahora mismo, Escandinavia. Por razones geográficas y estratégicas, las flotas rusas, soviéticas o las que corresponden al momento histórico que quieran estudiar siempre han estado encerradas en dos zonas del mundo que prácticamente son una especie de lago que a la vez no lo son, que son el Mar Báltico y el Mar Negro. Aunque si ven un mapa de Rusia, pueden ver que hay una gran extensión de mar territorial tocando el Polo Norte, la realidad es que son zonas de hielos perpetuos en los que la navegación es imposible o muy difícil de realizar. Por lo tanto, las salidas que tiene Rusia a los mares continentales e internacionales están controladas por dos principales estrechos. En el caso del Mar Negro es el Estrecho del Bósforo, del cual no es en este momento del que vamos a hablar. Y después tenemos la zona del Estrecho de Oresún, que es la que controla la salida del Mar Báltico desde Rusia a los mares internacionales del Océano Atlántico. Concretamente, en el caso de la Guerra Fría, que es lo que vamos a hablar, era de vital importancia el control territorial de Escandinavia y más concretamente de la parte norte de la península para poder realizar un ataque contra la Alianza Atlántica, como veremos ahora más adelante. Existen una serie de documentos ahora revelados después de la Guerra Fría que son los que se han podido conseguir antes de que las relaciones con Rusia volvieran a complicarse nuevamente, con los cuales se sabe que concretamente existieron por lo menos tres planes de ataque del Pacto de Varsovia contra la península escandinava para tomar el control de esta zona geográfica del mundo, como vamos a ver ahora a continuación. Por razones geográficas, las fuerzas aéreas, terrestres y navales del Pacto de Varsovia, que comprendía a prácticamente todos los países de la Europa del Este que habían quedado bajo ocupación soviética tras la Segunda Guerra Mundial, se encontraban encerradas literalmente dentro de la zona del Mar Báltico, que es la que estamos viendo en azul. Para poder proyectar esta fuerza contra el principal aliado de la OTAN, los Estados Unidos, era necesario asegurarse la salida por esta zona de mar, concretamente utilizando el paso conocido como el Estrecho de Oresún, que estaba prácticamente controlado por países de la Alianza Atlántica, como Dinamarca, Noruega y otros que tenían tratos con la Alianza, como en el caso de Suecia o la propia Finlandia, que en el caso de este último país es un caso muy aparte, ya que se trata de un país que tuvo tratos con ambos lados en una delicada política de neutralidad llevada a cabo por ese gobierno durante muchos años como consecuencia de su experiencia con la Guerra de Invierno, que es un conflicto del cual también tengo un vídeo del que te dejaré un enlace al final para que entiendas un poco las raíces históricas de lo que estamos hablando ahora mismo. El Pacto de Varsovia tenía dos principales rutas por las cuales podía concentrar su fuerza y proyectarla al exterior. Bien, desde las zonas de costa que cubrían la antigua Alemania Oriental, que era aliada del Pacto de Varsovia, pasando por Polonia y las zonas del Báltico, controladas por la Unión Soviética. Recordemos que las repúblicas bálticas de Letonia, Estonia y Lituania no existían hasta el año 1990. Habían sido absorbidas por la Unión Soviética ya antes de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, estas zonas de mar continental que tenemos aquí también eran controladas por la flota soviética, que tenía una serie de bases y apostamientos a lo largo de toda esta zona. La base principal de la flota del Báltico se encontraba en la antigua Leningrado, conocida hoy como San Petersburgo, ubicada en esta zona que estoy indicando con el puntero. Y a partir de ahí tenía un despliegue territorial hasta la actual Kaliningrado, que es una zona territorial que todavía sigue siendo controlada por la actual Federación Rusa, dentro de la herencia dejada por la Unión Soviética. Y después tenemos las bases ubicadas en las penínsulas del norte, concretamente en frontera con Escandinavia, cuya base principal es la ciudad de Murmansk, que es uno de los principales puertos de la zona de la flota del mar del norte soviética, actualmente Rusia, que tenían que tener salida hacia las zonas de costa controladas principalmente por el aliado de la OTAN noruega. Por lo tanto, era de vital importancia para proyectar esa fuerza, lograr el control territorial, o bien de las zonas del norte de Escandinavia, que estoy reseñando aquí con el puntero, y también las del estrecho de Oresun para tener una plataforma de ataque que fuera desde Dinamarca hasta las costas noruegas para proyectar después la fuerza militar hacia principalmente dos de los aliados más potentes de la OTAN que estaban protegidos por el mar, principalmente el Reino Unido, que está completamente expuesto a la costa de Noruega y Dinamarca en caso de ataque, y más adelante pasando por Islandia y Groenlandia llegar hasta las costas de Canadá y los Estados Unidos por todo el mar y pasillo abierto del Océano Atlántico. En toda esta operativa militar, no debemos olvidar el papel que iban a jugar dos de los aliados del Pacto de Varsovia, concretamente Polonia, que la estoy reseñando con el cursor, cuya flota iba a participar junto a la de la antigua Alemania Oriental, que estoy reseñando ahora mismo también con el puntero, para el control principalmente de las zonas cercanas al estrecho de Oresum, Dinamarca y Suecia en general. El objetivo principal era neutralizar a principalmente el aliado de la OTAN Noruega, cuyos puertos de Narvik principalmente, estratégico y muy buscado incluso ya desde la Segunda Guerra Mundial por los alemanes, era objetivo prioritario para los soviéticos controlar Narvik y hacer posible más zonas del puerto de puertos del sur de Noruega para poder después proyectar su ataque por mar abierto contra la Alianza Atlántica. Y ahora pasamos a los planes en detalle. Todos estos planes llegaron a conocimiento de los altos mandos militares de las fuerzas escandinavas, los cuales realizaron sus planes de coordinación y planificación de defensa para tener estos escenarios previstos. El primero, la zona de control del estrecho de Oresum, operación en la que iban a participar las flotas soviética, polaca y de Alemania Oriental para invadir y ocupar completamente Dinamarca y concentrarse principalmente en un ataque a la zona de Suecia conocida como Scania para controlarla territorialmente y hacer posible tener una punta de ataque contra el puerto sueco estratégico de Gotemburgo, que es la salida al mar Atlántico de uno de los canales interiores que tiene Suecia de comunicación marítima del norte con el sur del país y así estrangular el posible abastecimiento a estos países y dificultarles la defensa en caso de una ocupación total. El segundo escenario planificado por el Pacto de Varsovia era una ocupación parcial de Escandinavia concentrándose principalmente en el control del norte de la península escandinava en los cuales se realizaba un ataque y ocupación total de Finlandia y después un ataque parcial a las zonas de Finnmark y Trond de Noruega para poder controlar los principales puertos noruegos ubicados en la zona norte libres de hielos y asegurarse además el paso de las tropas llegando a las zonas del norte de Suecia ocupando hasta la zona conocida como Norland y concretamente neutralizar las defensas suecas ubicadas dentro de la zona de Boden defensas hechas hace mucho tiempo por Suecia previendo principalmente un ataque por este lado del mundo. Después había un escenario mucho más drástico que era prácticamente una ocupación total de Escandinavia iniciando ataques principales a lo largo de toda la frontera de Finlandia y Noruega para después completar con ataques secundarios y dominar todo el país y concretamente Suecia por su cara sur iba a ser atacada de manera masiva para completar después el control de las zonas del sur de Noruega en las que se evitaba de momento el enfrentamiento con Dinamarca y la posibilidad de un enfrentamiento con las fuerzas continentales de la Alianza Atlántica lideradas por Francia o la Alemania Occidental. Hay que tener en cuenta que el objetivo final de todo esto era siempre el control de las zonas marítimas ubicadas entre Dinamarca y Noruega que eran zonas libres de hielos a través de las cuales podían después las fuerzas del Pacto de Varsovia realizar y proyectar un ataque por la zona atlántica contra la Alianza Atlántica. Y ya por último existía un plan de aislamiento de Escandinavia por parte de las fuerzas del Pacto de Varsovia en las que se buscaba evitar la confrontación territorial directa en la mayoría de países escandinavos excepto con Noruega y Dinamarca que iban a recibir dos ataques principales. Uno concretamente dirigido hacia Dinamarca para dominarla junto con la zona norte que le comunica con Alemania y invadir directamente ya zonas que incluso pertenecen a territorio británico y países como Islandia, las Islas Svalbard de Noruega y proceder después que se tenía aislada a Escandinavia intentar coaccionarla de alguna manera para que voluntariamente pasaran a colaborar con las fuerzas del Pacto de Varsovia. En general, estas eran las previsiones militares que tenía el Pacto de Varsovia con la Unión Soviética liderándola para en caso de guerra con la Alianza Atlántica. Ahora, ¿cuáles eran los planes de defensa que tenían los países escandinavos contra estos escenarios que llegaron a su conocimiento? Vamos a verlo. En este sentido, la política de defensa de los países escandinavos estuvo dominada por la política de la defensa total o el total fósforo, como se conoce en los idiomas escandinavos, lo cual fue una postura casi unánime en todos los sentidos, salvo en el caso de Finlandia, que es un caso muy especial por su experiencia con la guerra de invierno en la que procuraron no representar una amenaza a la Unión Soviética y en los que no estaba previsto ni por los altos mandos suegos y noruegos que este país se defendiera en caso de un ataque parcial, concretamente hacia la zona norte del país. Por lo tanto, el peso mayor de la defensa iba a recaer principalmente sobre Noruega y Suecia en este caso, bajo la política del total fósforo. Debido a la relativa pobreza de recursos de estos países en materia de número de efectivos, territorio y recursos naturales con respecto a la Unión Soviética, eran conscientes de que detener una invasión de este país a sus territorios era muy difícil. Por lo tanto, desarrollaron una política de defensa en la que se incluía todos los recursos civiles y militares de la nación para presentar una resistencia suficiente que diera tiempo a las fuerzas aliadas de la OTAN. Era un pensamiento apoyado en el sentido de que Dinamarca y Noruega eran aliados de la Alianza Atlántica. Darle tiempo a estas fuerzas, principalmente a las británicas y norteamericanas, de llegar a la península escandinava y respaldar a las fuerzas defensoras. Por lo tanto, todos los recursos civiles y militares de estos países se ponían al servicio de la guerra en número de personas a nivel económico, psicológico y civil. Existían cuatro fundamentos de la defensa. La defensa militar, la defensa civil, la defensa económica e incluso estaba prevista una defensa psicológica para lograr resistir el tiempo suficiente para que las fuerzas de la Alianza Atlántica pudieran reaccionar y llegar a evitar el control soviético de una zona que en caso de llegar a controlarla representaba prácticamente una espada de Damocles para toda la OTAN. Motivo por el cual confiaban precisamente en esta ayuda de la Alianza Atlántica y en la política de defensa del total fosfor desarrollada bajo este criterio. En este vídeo vamos a enfocarnos principalmente en los planes de defensa militar de los países escandinavos y no vamos a hablar de otros aspectos de la política de defensa total que tenían prevista porque es un tema complejo que requiere de por sí otro vídeo que ya presentaremos después de este para tratar ese tipo de aspectos. En general, lo que les puedo adelantar es que la política de defensa más ambiciosa era la sueca que llegó a destinar solamente en el norte del país alrededor de 200.000 efectivos en el momento más crítico en el que se planteaba una posible guerra con la Unión Soviética y los países del Pacto de Varsovia seguida después de la política defensiva de Noruega, Dinamarca y por último Finlandia. El caso sueco es especialmente llamativo ya que existen por lo menos cinco instalaciones defensivas de alto nivel en algunos casos que no tienen comparación o alternativa similar en ninguna parte de Escandinavia aunque también debo decir que el sistema noruego no era tampoco menor en materia de ambiciones defensivas también solamente los mencionaremos a grandes rasgos por encima ya que realmente cada una de ellas requiere un vídeo por separado hablando de los detalles que tenían cada una como sistema defensivo vamos allí empezamos por las defensas de Finlandia un caso muy especial dentro de los países escandinavos el país fue objeto de una invasión antes de la segunda guerra mundial por parte de la Unión Soviética el conflicto es conocido como la guerra de invierno del cual tengo un vídeo que les invito a ver para que entiendan un poco el bagaje histórico y el porqué de la política de defensa finlandesa en este sentido y el cómo el país se vio obligado después de la segunda guerra mundial a llegar a ciertos acuerdos con la Unión Soviética que hacían prever tanto a los mandos suecos como a los noruegos y al mundo en general que realmente Finlandia no iba a hacer gran oposición a una invasión soviética del norte del país siempre y cuando no pasaran la línea marcada por el río Chemi a lo largo del cual establecieron una línea defensiva que sigue siendo parte del sistema defensivo del país en caso de un ataque de Rusia por lo que no existen planos no existen detalles de esta línea defensiva se sabe que existen pero no se los puedo enseñar por este sentido de aquí a que les presente el mapa para que vean más o menos la línea de defensa que tendría Finlandia en esta época en el caso de un ataque soviético sin embargo como pueden ver existe un gran espacio de terreno que realmente todos los países nórdicos consideran indefendible aunque de difícil tránsito que permitiría a los rusos pasar desde territorio propio hasta las fronteras de Noruega y Suecia y continuar con un ataque por lo tanto ya tenían unas previsiones de defensa que son las que voy a enseñar ahora a continuación seguimos con las defensas suecas en el norte de Escandinavia una vez traspasada la frontera finlandesa y prácticamente al flanco de las defensas que estaban previstas por Finlandia en caso de un ataque total lo primero que se iba a encontrar los soviéticos era con la línea Calix un conjunto de alrededor de 2.800 fortificaciones defensivas establecidas a lo largo de el río que tiene este nombre y que se completaban con la salida por el puerto de Calix ubicado en el norte del país que cuya misión era principalmente lograr retrasar lo máximo posible el avance soviético por el territorio hasta que se encontraran con el grueso de la defensa sueca ubicada un poco más al sur alrededor de la zona de Bolen como van a ver ahora a continuación después tenemos las fortificaciones defensivas del río Lule que iban desde el puerto de Lule hasta la frontera con Noruega en ese sentido estamos hablando de unas instalaciones que en algunos casos siguen siendo actuales dentro de la defensa de Suecia por lo tanto no tenemos esta información pública disponible lo que sí sabemos es que existe una línea defensiva que estaba diseñada como la línea máxima la línea a partir de la cual se pretendía detener el avance soviético y que no lograran avanzar más allá de aquí existe la posibilidad de que a pesar de ello aún hubiera algún cinturón defensivo de resistencia más en el interior del país sin embargo no es algo que esté confirmado al menos de momento en el caso de las fortificaciones del río Lule destaca una en particular a lo largo de la ciudad de Bolen que se encuentra a las márgenes de este río que es el Bodensfestning la fortaleza de Boden que en realidad es un conjunto de ocho fortalezas defensivas algunas de las cuales excavadas en la roca viva con piezas de artillería de alto calibre repartidas por todas las montañas del territorio y en las llanuras se contaba con toda una serie de sistemas defensivos que son parte de otro vídeo se trata de unas instalaciones defensivas que fueron hechas antes de la guerra fría y que se aprovecharon para formar toda una línea fortificada que se iba modificando con los años y que estuvo en activo hasta finales de los años 1990 después más al sur concretamente en la zona de la capital estocolmo estocolmo contaban con una serie de baterías costeras que cubrían toda la entrada a estocolmo que era la línea defensiva marítima de la banda marítima concretamente el hub van equipados ya en sus últimos momentos con las baterías pesadas ERSTA que de las que hablaré ya en un vídeo más adelante y ya por último dentro de las grandes fortificaciones suecas concretamente ya en el sur del país en la frontera con Dinamarca tenemos la línea Scania o la Skunelinien se trata de una serie de fortificaciones defensivas hechas a lo largo de toda la zona de costa comprendida entre Halmstad y Karlskrona donde se encuentra la principal base naval de Suecia se trata de todo un cinturón defensivo que se complementaba además con defensas dentro del interior del país y destacar también de manera especial la defensa del puerto de Gotemburgo ubicado más al norte y que se encuentra ya con la salida al mar atlántico de la que dispone Suecia y que se encuentra especialmente protegido también ya esto dentro de las fortificaciones suecas y ahora vamos con las de Noruega ya en el caso noruego tenemos sistemas similares al de Suecia yéndonos solamente a las posiciones del norte tenemos la línea Lingen que fue un sistema defensivo ya planificado en tiempos de los alemanes durante la ocupación alemana del país en la segunda guerra mundial y que también fue un sistema defensivo aprovechado por las fuerzas noruegas para detener una posible invasión soviética el objetivo de las defensas en concreto era precisamente evitar ya en tiempos de los alemanes el avance soviético hasta el puerto de Narvik o más al sur del país complementadas a su vez por una línea defensiva ubicada un poco más hacia el oeste conocida como la línea Freud esta ya fue construida específicamente en época de la guerra fría para complementar a la línea Lingen y que en algunos casos ha vuelto a ser reactivada por lo que no existen muchos detalles en la actualidad de ciertas posiciones defensivas y bien esto ha sido todo sobre los planes de invasión de Escandinavia durante la guerra fría y si te ha gustado el vídeo por favor dame un like suscríbete al canal compártelo y apóyalo en redes sociales muchas gracias